Conéctate con un mundo de experiencias positivas e innovadoras interactivas. Desde la voz de los mejores perfiles y guiado por Hermes Ruiz. Un espacio en el que la inteligencia artificial, la transformación digital, el desarrollo corporativo y la vida en equilibrio se exponen en un lenguaje sencillo y riguroso. Todos los jueves a las 8 y 30 p.m. en Miami. Después de las noticias. Por aquí, por el Canal 57. Simplemente Wow. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Simplemente Wow. Un espacio en el que hoy nos vamos a ir al lado positivo. A entender cómo los cambios culturales, cómo las transformaciones necesitan, invitan, impulsan a que vivamos un liderazgo positivo. Como efectivamente lo vamos a vivir y lo vamos a entender con nuestra invitada del día de hoy. Que es una auténtica gurú, que es una, mejor dicho, experta y es un placer. Y ustedes lo van a dar, a ver, perdón. Se van a dar cuenta efectivamente en la jornada de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Pilar Ibañez. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Hermes. Aquí muy feliz por acompañarlos este ratico. Genial. Oye Pilar, yo siempre le digo a la gente que cuando nos vamos a meter en materia, como en tu caso, el que vamos a hablar de liderazgo, de impulsar, uno se imagina el superhéroe y pues que tiene que ser perfecto. Pero yo quisiera entrar desde ahí. ¿Es un mito o es una verdad que para ser un verdadero líder hay que ser como Superman, o Supergirl o alguna cosa por el estilo? No, yo creo que todas las empresas están hechas de personas y las personas cometemos muchos errores todos los días de nuestra vida. Y aquí el tema es darnos cuenta de los errores, porque si cometemos un error no pasa nada, aprendemos. Si cometemos el mismo error de forma consistente, ahí sí tenemos un problema porque hace falta como autoconciencia o autoconocimiento. Pero no necesitamos ser superhéroes, aunque mucha gente a veces los ve así, pero son personas normales que cometen errores, que también sufren del síndrome del impostor, también pueden tener miedos, como todos los seres humanos. Si no, pues estaríamos solamente trabajando con inteligencia artificial. Oye, bueno, no vamos a meternos brusco ahí con el tema de inteligencia artificial, porque aquí nos metemos en terrenos pangosos. Oye, quítanos una curiosidad, explícalo en un lenguaje súper sencillo, ¿qué es eso del síndrome del impostor? Bueno, ese es un síndrome desde el punto de vista psicológico que es muy interesante. Le da a absolutamente todo el mundo. Y la sensación, para ponerlo así muy pedagógico, que uno siente es cuando llega a un cargo, cuando habla con una persona, cuando empieza a conocer a alguien, cuando va a presentar un informe, algo internamente dice, uy, se van a dar cuenta que yo todavía no me hice esta presentación de memoria. Se van a dar cuenta que yo no soy perfecto, que no soy ese superhéroe. Se van a dar cuenta que tengo miedo, que estoy asustado. Entonces, esa vocecita, que es muy saboteadora, eso se llama el síndrome del impostor, le da absolutamente a todo el mundo. Le ha dado a Oprah, hasta, no sé si acuerdan de la actriz divina de Harry Potter, también sufre de ese síndrome. Entonces, es algo que le da a todo el mundo y es muy normal. Aquí lo importante es que nos demos cuenta y trabajemos mucho la autoconfianza y el autoconocimiento para un poco decirle ese síndrome como permiso que yo voy con toda. ¿Cómo le llamamos a ese síndrome de las personas que dicen, oh, es que la inteligencia artificial nos baja sin trabajo y yo no soy tan bueno como aquellos que utilizan este tipo de herramientas? Pues mira que ahí, yo escribo un libro muy lindo que hace parte de mi doctorado de psicología que se llama Bienestar Digital. Y en ese libro, en una investigación que hicimos, trabajamos mucho esa sensación de la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo. Ese podría llegar a ser un síndrome no tanto del impostor, sino más como un síndrome saboteador, que lo que hace es que cierra la cabeza, no nos deja aprender cosas nuevas y eso al final pues una persona cuando va a tratar de utilizar la tecnología como está bloqueado completamente porque dice, me va a quitar el trabajo, lo que hace es que no tiene como ese mindset de crecimiento que estamos necesitando todo el mundo para que la inteligencia artificial, que claramente no nos va a reemplazar, venga a ser un muy buen aliado, o sea, absolutamente complementario. Hablando de alguna oportunidad con mi hijo, mi hijo tiene 19 años, yo le decía, no te preocupes que no va a venir Terminator ni Skynet, me decía Termi, ¿qué? ¿Terminator? Y yo, ay Dios mío, Chagipinator, para que lo entiendas. Y en ese ejercicio vuelvo y retero y yo comparto mucho lo que tú estás diciendo, efectivamente, una invitación. Tranquilos, la inteligencia artificial no los va a dejar sin trabajo, seguramente va a cambiar muchas cosas, efectivamente, tapar el sol con un dedo es imposible, pero realmente aquellos que se sumen con entusiasmo a adoptar la tecnología como lo que es, como una caja de resonancia de las cosas buenas que somos como personas, se van a dar cuenta que la van a sacar verdadero jugo. Oye, Pilar, yo quisiera que hiciéramos aquí un paréntesis y que nos cuentes un poco quién está detrás del personaje. No los títulos, no la Pilar escritora, no. Pilar Ibañez como persona, ¿quién es? Bueno, Pilar Ibañez es una loca curiosa, loca por los temas de transformación, tanto profesional como personal, y la transformación, hablemos como a grandes rasgos, es llevar a una persona del punto A al punto B, la primera persona con la cual trabajé todos los temas de transformación y lo sigo haciendo todos los días de mi vida fue conmigo, pero también creo que soy muy curiosa, me encanta estar leyendo, analizando, viendo por qué a una persona le pasa lo que pasa, por qué piensa la forma en la que piensa, y eso la verdad es muy divertido. Genial. Oye, Pilar, ¿pero dónde estás? O sea, cuéntanos un poco más de eso. Estoy, bueno, ahorita estoy ubicada en Colombia, en Colombia tengo una empresa muy linda que se llama Pim Bienestar, con la cual obviamente pues nos dedicamos a todos los temas de cultura, clima organizacional en las empresas, y tenemos una de nuestras sedes, está en la ciudad de Miami, que desde allí pues hacemos toda la parte tecnológica, porque esa empresa tiene una app de meditación que se llama Pim Bienestar, entonces trabajamos mucho, digamos que como para la gente y todo, pero ahorita físicamente estoy en la ciudad de Bogotá. Genial. Bueno, vamos a entrar en materia. Pilar, nos prometimos que hoy íbamos a hablar de liderazgo positivo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come ese elefante por pedacitos? Cuéntanos un poco en detalle, en un lenguaje súper sencillo, directo, ¿qué es eso del liderazgo positivo? Sí, entonces, bueno, nosotros no hubiéramos podido hablar de esto hace 30 años, porque si hablábamos de líderes positivos o de felicidad en el lugar de trabajo, le hubieran dicho como feliz en el lugar de trabajo, váyase para la casa. Pero a partir más o menos de unos 20, 30, y sobre todo los últimos 10, 12 años, se ha vuelto mucho más fuerte una línea de la psicología muy linda que se llama la psicología positiva. Y con el nacimiento de la psicología positiva, nace un nuevo estilo de liderazgo que se conoce como el liderazgo positivo. Entonces, yo creo que en algún momento de la vida por allá, hace unos 15, 20, 30 años, ustedes escucharon hablar de Daniel Goleman, que es muy famoso por este libro de inteligencia emocional, pero él también tiene unos estudios muy interesantes sobre los estilos de liderazgo. Y ahí hablaba de seis estilos de liderazgo, hablaba del visionario, del coach, del afiliativo, del participativo, del que era el ejemplo y del coercitivo. Y en el diálogo, en la conversación que él tenía sobre estos estilos de liderazgo, siempre había algunos de ellos que eran supremamente negativos para la cultura y otros eran muy positivos. Cuando llega todo esto de la psicología positiva, se toman las mejores partes de todos estos seis tipos de liderazgo y se convierte en lo que hoy conocemos como el liderazgo positivo, que no es otra cosa, sino utilizar del visionario, que sea una persona que piensa hacia futuro, del coach, que sea una persona que está empoderando a su equipo, del afiliativo, que sabe qué es lo que la gente necesita para que esté bien, bienestar, del participativo, negociación y diálogo, conversación, del que daba el ejemplo marca el paso, una persona que le ayuda cuando alguien acaba de entrar a decir, mira, las cosas en la empresa funcionan así. Y del coercitivo, que en ese momento era como el malo de la historia, también tiene algo positivo, y es que en algún momento en el que hay una crisis o estamos en medio de riesgo amenaza, como sucedió en la época de COVID, hay alguien que tiene que tomar la decisión y ayudar a orientar a la gente, esa parte buena de orientación en medio de una crisis, eso se toma del coercitivo. Y esto entonces se convierte como un liderazgo como multifacético, pero va tomando todas las cosas positivas de los otros seis estilos de liderazgo. Todo se vale. Así como en la película esa, se escapa en este momento donde están los distintos sentimientos y tristeza, decía, no, no tengo lugar. Intensamente. Intensamente. Todo, todo es válido, todo es necesario, todo en una correcta combinación. Oye, vamos a ir a un pequeño corte comerciales aquí por el Canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes con eso que de verdad tiene muy buena pinta que lo vamos a aprender y seguramente lo vamos a poder dominar conversando contigo. Regresamos en unos instantes aquí por Simplemente Wow a través de Canal 57 de Miami. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia, 57 Internacional, la TV que va contigo. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las cinco, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las nueve y treinta de la mañana, acompaña al Pastor Daniel Arboláez con el mensaje que tiene para ti de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana, aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre. Por aquí, por el 57 Internacional. Muy bien, regresamos nuevamente conectados aquí en Simplemente Wow con Pilar Ibáñez y obviamente yo quiero que entremos en materia. Ya nos dices un poco, una pequeña brevoca sobre todo este tema del liderazgo positivo, pero si yo quisiera entender esto desde mi organización, en mi empresa, el impacto del antes y el después de adoptar estas prácticas asociadas al liderazgo positivo, ¿cuáles serían esos ejemplos que tú podrías traer a Colacio? Bueno, entonces mira que hay una herramienta que les puede servir mucho, que para mí es de las cosas más maravillosas que se han inventado y se llaman las 24 fortalezas de Martin Seliman. Si ustedes van a internet y ponen 24 fortalezas de Martin Seliman, les va a votar un diagnóstico de las 24 fortalezas. ¿Por qué esto es importante? Porque el líder positivo es una persona que identifica cuáles son sus fortalezas e identifica cuáles son las fortalezas del equipo. Y cuando nosotros empezamos de las 24 siempre tenemos cinco que son como nuestras signatures, son como las que son más fáciles para nosotros utilizar. Cuando sabemos cuáles son nuestras cinco es mucho más fácil poder cumplir metas, poder resolver situaciones, asumir los retos de una forma diferente, tomar mejores decisiones, manejar mejor las emociones, porque hay cinco que nos proyectan hacia adelante. Entonces la psicología positiva y el liderazgo positivo lo que hace es no nos vamos a estar constantemente enfocando en las debilidades, ya sabemos que todo el mundo tiene debilidades, con eso no podemos hacer nada, eso no se estanca. Lo que vamos a hacer es enfóquese en las fortalezas, determine cuáles son las fortalezas de su equipo y empiecen a complementarse en fortalezas. Entonces en esas fortalezas ¿qué podemos tener nosotros? Tenemos curiosidad, tenemos creatividad, tenemos amor por el aprendizaje, tenemos perspectiva o apertura como de mente, como ese mindset de crecimiento, tenemos valoración crítica o buen juicio, podemos tener también prudencia, que imagínense que la prudencia a nivel mundial es la que está más bajita, de todas partes del mundo la que siempre sale más bajito es la prudencia, es una cosa muy interesante. Autorregulación, humildad, perdonar, entonces dentro de esas 24 la idea es que la gente haga su test y empecemos a mirar cómo está nuestro equipo, cómo está nuestro equipo. Entonces yo puedo observar, oye, yo salí muy alto en liderazgo, estoy bajito en gratitud, pero Pepito salió muy alto en gratitud, oye, yo le voy a decir a él que me complemente en esta parte porque puede ser que me funcione. Entonces cuando nos enfrentamos en la empresa a un reto, a una situación, puede ser muy chévere nosotros poder trabajar ese reto para poder vencerlo de acuerdo a nuestra fortaleza y la complementación de la fortaleza del otro en nuestro equipo. Y el líder positivo lo que hace es verificar eso. ¿Cuáles son tus fortalezas? Saquemos las mejores, ya saquemos el mejor jugo a esto y avancemos para poder solventar situaciones, retos, inconvenientes que nosotros tengamos en cualquier momento. Yo creo que me ayudes a desmitificar y a entender muchas de esas cosas que vemos en muchas de nuestras organizaciones en Latinoamérica y tiene que ver con esas empresas súper jerárquicas en donde hay mucho, yo diría que cultura al miedo al fallo. Sí, no me puedo equivocar porque es que si no me quedo sin trabajo o no, yo no hago las cosas distintas porque así se viene haciendo y yo no quiero ser visible para que no sea el foco de atención de lo bueno o de lo malo, sino estar ahí, simplemente cumplir. Ese liderazgo positivo, ¿cómo nos puede ayudar a desmitificar ese escenario? ¿Cómo nos puede ayudar a ser más humanos, a ser más prudentes, a ser más propositivos? ¿Cómo lo ves tú, Pilar? Claro, entonces mira que aquí hay algo muy importante y esto es para que todos lo sepan y es que eso va a depender mucho de la cultura de la organización. Entonces, si en la cultura de la organización nosotros tenemos líderes que son de la vieja era de los líderes coercitivos, va a ser muy complicado que nosotros tengamos un liderazgo positivo porque para ellos no va a ser importante. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? Que lo llaman a uno a una reunión y dicen, bueno, Pilar, queremos que todo el mundo de la empresa aquí tenga mindset de crecimiento, innovación, que piense cómo nos adaptamos a los cambios del mercado, todo esto. Entonces uno le dice, listo, ok, me parece súper chévere que quieran eso, vamos a mirar ustedes cómo funcionan porque la cultura son nuestros comportamientos diarios. Entonces, entra uno a una reunión y resulta que en la reunión alguien tiene una idea, comparte su idea y de pronto el jefe o algún compañero dice, pero, ¿cómo se le ocurre eso? nada que ver. Entonces, claro, nosotros podemos creer en nuestra empresa que la empresa tenga un mindset de crecimiento y la gente sea creativa, pero sí en los comportamientos diarios estamos viendo que la cultura que son los comportamientos no ayudan a que eso sea posible, nos toca empezar por cambiar la cultura. Ahí no hay estrategia que valga, podemos traer miles de personas con un mindset así súper innovador, pero van a volverse, o sea, van a adaptarse a la cultura y van a como de cierta forma volverse como más tranquilos, más callados, no van a dar ideas porque la cultura es la que va a permear. Entonces, ahí va a ser un tema de conciencia, qué es lo que la empresa quiere, para dónde va, cómo vamos a hacer para cambiarle la mentalidad a esos líderes y que se noten sus comportamientos para que empiecen a impactar la cultura de una forma diferente y ese sobre todo esos líderes jerárquicos, coercitivos de vieja era que normalmente son generaciones muchísimo más, digamos que son de la vieja era, vamos a decirle que son vintage para ponerlo como en términos más divertidos, son personas que les cuesta mucho el cambio y todo esto que está sucediendo con las redes sociales, con la tecnología, pues claramente los asusta, o sea, y mira que uno a veces se puede poner en sus zapatos. Vengo 40 años de liderar de la misma forma, de la forma más directa, más dura del mundo y la gente así como que me ha hecho crecer y yo aprendí ese liderazgo porque así fue que yo llegué a este cargo, como así que después de que yo llevo 40 años de pronto llega este chico de 23, gana mucho más que yo y de pronto somos todos súper colaborativos, eso da mucho miedo, es como me estoy saliendo completamente de mi zona de control, pero cuando empiezan a entender que tiene que haber como una brecha generacional y empezar y COVID nos ayudó mucho para eso, tengo que decirlo, es empezar a romper esas estructuras y mostrarle a la gente que sí hay forma de hacer las cosas diferentes, ahí empieza uno a notar algunos cambios que no se van a dar de la noche a la mañana, pero que sí muestran que hay luz al final del camino para cambiar la cultura. Pilar, bueno, obviamente tú eres la experta en el tema, pero yo te voy a decir ahí que yo quisiera creer que ese no es un tema generacional y si es un tema actitudinal, pero bueno, yo ahí no voy a entrar en discusión. Pilar, sigamos con esa misma lógica en tu experiencia, ¿cómo argumentamos, cómo le damos elementos para que esos líderes vean números, vean resultados, vean elementos que los invite a hacer esos cambios en materia de cultura para adoptar estas buenas prácticas relacionadas con el tema de liderazgo positivo? Ah, pues ahí lo que nos toca, yo pues digamos como el mini tema científico, lo más importante cuando nosotros vamos a empezar a hacer todos estos cambios culturales es tener métrica. Sin la métrica es como si las cosas no existieran, de hecho ahorita que estabas hablando de la actitud, eso se puede medir, o una forma en la que la persona es un líder de un estilo de líder, eso se puede medir, la forma en la que nos comunicamos en la empresa, eso se puede medir, la cultura y el clima, eso se puede medir. El tema aquí es cómo nosotros empezamos a generar unas mediciones internas que además nos muestren cómo impacta el PIB, cómo impacta la rotación y eso cómo impacta la platica del empresario, cómo se impactan los temas, por ejemplo, de accidentes de trabajo y eso cómo impacta nuevamente el bolsillo del empresario, cómo se impacta todos los temas dependiendo de la cultura que tengan, si tienen acciones en bolsa, cómo se impactan, la gente a veces no cree que la cultura es importante, pero me está impactando una cantidad de indicadores que son indicadores duros, o sea, estamos hablando de temas de bolsa, o sea, me impacta la acción de acuerdo a lo que esté pasando en la organización y de acuerdo a lo que la organización, cómo se mueva, impacte, entonces aquí va a jugar un papel fundamental, un poco como la cultura, cómo montamos esos indicadores y la estrategia y la visión también que tenga la junta directiva de la empresa, si la junta directiva y la cúpula de la empresa no cree que esto sea importante o no saca unas mediciones especiales para esto, va a ser muy complicado, pero si la junta directiva tiene muy claro que el tema de la cultura es súper importante y tener líderes que sean propositivos y que estén de avanzada, pues hacer el camino muchísimo más fácil. Hay una expresión en inglés que dice, bueno, obviamente traducida al español él diría algo así como que no desarrolles si no has medido, no midas si no vas a desarrollar y en ese ejercicio pues obviamente estaría muy conectado con lo que tú dices y efectivamente lo comparto y es que lo que no se mide no se controla, no se gestiona, no se avanza y eso es fundamental y el hecho de que esté muy relacionado con el diario de las personas no quiere decir que no se puedan sacar datos que nos permitan hacer los ajustes correspondientes y más sobre todo en los tiempos de hoy en donde todo genera data, donde todo genera elementos que te permitan decir, oye, por aquí vamos bien o por aquí vamos mal pero eso también me sirve para conectar con otro tema que también he visto como mito en muchas organizaciones que dicen no, es que esto es para las grandes empresas, no, yo no tengo tiempo de medir, yo tengo que apagar el incendio, no, yo tengo que hacer esto y esto solamente es para, no sé, para Netflix, para Apple, para los grandotes pero no es para mí, no está cercana a mi realidad latina. ¿Cómo ayudamos a desmitificar esto? ¿Cómo hacemos que esa posibilidad de gestionar y potenciar el liderazgo basado en los datos es para todos? Pues mira que así sea la empresa unipersonal, ya porque exista una persona ya hay una cultura, persona, cultura, porque va a haber unos comportamientos alrededor de cómo yo me conecto con los clientes, cómo busco los clientes, entonces cuando nosotros estamos hablando de medición, si un pequeño empresario, si sea una persona, no empiezas de momento cero a medirse, va a ser muy difícil que el mismo o ella misma se dé cuenta que está creciendo, entonces si nosotros por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo muy coloquial, pero si yo digo este año vendí tanto, quisiera vender tanto el otro año, no tengo como esa proyección y no puedo comparar año tras año, pues no sé si estoy creciendo, si me está yendo bien o si estoy más bien tomando mi empresa como si fuera como platica de bolsillo, pero entonces ahí no sabemos si realmente si eres un empresario y una empresaria o no, entonces mira que nosotros desde el momento cero cuando hacemos esta, que eso lo puede hacer una sola persona, nos podemos sentar, mirar bueno, quién soy yo, porque yo soy una cultura, teniendo en cuenta cómo soy yo, cuál va a ser mi estrategia conociéndome como me conozco, y si no nos conocemos tenemos que empezar por ahí, y yo los invito a que ustedes mismos como empresarios y como empresarias están solos o con un equipo chiquito empiecen por hacer el diagnóstico de las fortalezas, eso ya cambia todo, porque ya ahí empezamos, podemos empezar a delegar más fácil, podemos empezar a medirnos entre nosotros cómo está funcionando, si funcionamos bien como equipo o no, todo eso tiene mediciones, pero nosotros tenemos que empezar a hacerlo primero con nosotros para ver cómo estoy creciendo y segundo que nosotros entendamos que del hecho que haya una sola persona ya debe haber una cultura, ya hay un estilo de liderazgo y tenemos que identificar cuál es mi estilo y cómo empiezo a mejorar mi estilo para poder tener un equipo un poco más grande. Si tuviéramos que plantear en ese, vamos a seguir con la línea del pequeño emprendedor, de la pequeña empresa, porque obviamente quizás en las grandes hay muchos más recursos y muchas más posibilidades de hacer muchas cosas maravillosas, ¿sí? No quiere decir que en las pequeñas no se puede hacer, claramente, ¿sí? ¿Cuáles serían esos elementos que tú invitarías a que se tengan en cuenta para medir, para ver si ese liderazgo se está irradiando en toda mi organización, si estoy impulsando una cultura innovadora, una cultura positiva, ¿cuáles son esos indicadores básicos que tú consideras que sería importante tener en el radar como elementos de medición? Bueno, entonces mira que más fácil para poderles explicarles, voy a contar una de las historias de una de mis emprendedoras que está en coaching, que ya pasó de tener, de tener primero de no hacer una diferencia en su presupuesto de lo que el presupuesto personal y el de la empresa, sino que lo toman como de bolsillo y tenía y estaba trabajando todo dentro de su cuarto, o sea, ella hace cajas y estaba dentro de su cuarto donde ella duerme haciendo sus cajas y todo, pero ella quiere empezar a crecer como empresaria, entonces paso número uno, lo que hicimos fue identificar con ella, bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres como ser humano? Listo, yo soy una persona de estas calidades o y así, bueno, ¿qué fortalezas crees que tienes? Tantan, hagamos el diagnóstico, bueno, me di cuenta que tengo estas fortalezas fortalezas, más profundos, a fracasar, esto, 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 entonces ya empezamos como con un diagnóstico de bueno, yo, ¿quién soy? ¿para dónde voy? Porque también tenemos que saber como que nos puede bloquear más adelante. Bien, en tu concepto de crecimiento, ¿qué sería? O sea, ¿cómo vamos a empezar a medir el crecimiento? Entonces ella lo que dijo de forma maravillosa es quiero sacar mi empresa de mi cuarto, o sea, que tenga un cuarto donde yo pueda hacer mis cajas que no sea el mismo donde duermo. Listo, perfecto, entonces vamos a ponernos en esas ventas y para eso que necesitamos al principio cuando estamos emprendiendo, pues ventas, o sea, las ventas es lo que nos va a dar la caja para que nosotros vamos a hacer muchas cosas, pero esas ventas no se dan si nosotros a nivel psicológico no sabemos quiénes somos, si nos da miedo vender, si nos da pena vender, es que venderle a la gente es como molestarla, todas esas cosas que son psicológicas que es nuestra cultura, al final es nuestra cultura interna, tenemos que empezar a trabajar en esto. Pasaron más o menos dos meses y Ginette ya había sacado su trabajo de su cuarto de una forma maravillosa, súper pila, pero porque ella empezó a ponerse metas y empezó a avanzar, entonces esto se llama como el efecto dominó, entonces nosotros empezamos en el punto A y queremos llegar al punto B y yo tengo todos los días de mi vida y yo por eso los invito a que tengan una cosa como esta, yo tengo esto que es mi cuadernito y este cuadernito yo casi lo tengo con todos los que trabajamos este tema y es que pongo mi punto A y mi punto B pero todos los días este cuaderno tiene una única función y es hacer una lista de las cosas que hoy hice que me están haciendo avanzar hacia ese B que yo quiero llegar, entonces listo, tenía que escribirle a tres clientes, bien le escribí a tres clientes, tenía que hablar con esta persona, tenía que vender tantas unidades en el caso de Ginette, entonces esto nos hace que nosotros vayamos viendo día tras día, oye estoy avanzando, estoy avanzando, y el acumulado de ese avance es lo que me va a mostrar el crecimiento, pero si yo no llevo registro, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, no me siento a reflexionar, pues ahí va a ser muy complejo, entonces tenemos que empezar por decir, bueno, ¿cuál es mi estrategia? ¿qué es lo que voy a estar haciendo? ¿cuáles son mis acciones que voy a tomar para llegar del punto A al punto B? y de pronto en este momento estoy en el tercer paso, pero ya no estoy en el cero, ya avancé tres pasitos, y eso solo se hace con registro, 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 y todo el tiempo no es que seamos perfectos, es que seamos consistentes. Muy bien, yo tengo aquí también la tuya es amarillita, la mía es roja, pero adicionalmente les recomiendo muchísimo para los que quieran hacer ese ejercicio que está planteando Pilar, si quieren, les gusta el tema digital, en mi caso yo utilizo por ejemplo el Notion.ai, muy buena, para que puedan hacer todos esos procesos de seguimiento y registro. Vamos a ir a un pequeño corte comerciales nuevamente aquí por el canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes con esto que es simplemente guau. Donde haya un latino en el mundo se siente el calor y donde hay un latino está en el 57. Todas las tardes del fin de semana viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57, la TV que va contigo. Muy bien, regresamos nuevamente conectados aquí con Pilar y Pilar, 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 uno dice, bueno, sí, tengo mucho trabajo, muchas cosas para hacer, tengo que registrar, pero muchas veces vamos a tener muchas ganas de tirar la toalla, muchas ganas de decir, no, ya esto no, es que claro, que Pilar como todo lo tiene solucionado, Pilar se levanta y ya todo le queda fácil porque así era, sí, sí, ahora las grandes corporaciones pues claro, es que se levantan motivados porque siempre facturan y yo no, ¿cómo invitamos a las personas a que se motiven, a que tengan la resiliencia al 450 mil por ciento activa? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo invitas a esas personas que tú les das acompañamiento a que la saquen del estadio en cada instante sin importar cuál sea la situación? Bueno, esta es una muy buena pregunta porque nosotros tenemos un muy mal concepto o un concepto erróneo de lo que es la motivación, ¿no? Uno a veces dice, no, el día en el que en el que tenga ganas o esté motivado o tenga la energía y cuando la motivación parece, entonces que fuera algo como que nos va a llegar de la noche a la mañana y de pronto, ah, me llegó y entonces yo voy y actúo y resulta que la motivación no funciona así, no es algo que nos llega a nosotros, nos toca ir a buscar la motivación, es algo que nos pone a nosotros en movimiento pero nosotros tenemos que dar el primer paso, no es algo que nos va a llegar, no nos va a llegar por correo, por Amazon, no va a llegar esa motivación por ahí, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hay algo que yo le aprendí a una de mis coaches que me encanta que es Mel Robbins y era la regla de los cinco segundos y yo esa la he aplicado para muchas cosas de mi vida, sobre todo cuando me hace falta motivación para algo, entonces ella dice que el día en el que uno no tenga ganas de hacer algo va a aplicar la regla de los cinco segundos y uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno y se manda de cabeza sin pensarlo, entonces quiero ir a hablarle a un cliente y esto lo hicimos hace poquito con un grupo de personas en un evento de networking, yo normalmente cuando estoy en esos eventos casi casi no hablo con gente pero dije no, vamos a, vinimos acá, vamos a conectar con la gente, regla de los cinco segundos que la motivación nazca a mí, entonces era cinco, cuatro, tres, dos, uno y voy y le hablo a la persona y esto es una cosa muy linda porque ese cinco, cuatro, tres, dos, uno lo que hace es evitar que empiece a pasar por nuestra cabeza ay no, qué va a decir ay no, qué pena y no sé qué, qué es lo que hace que no nos levantemos de la cama, no llamemos al cliente, nos dé pena a todos sino que no se manda de cabeza y algo muy curioso y es que no funciona al revés, o sea, si yo digo uno, dos, tres, cuatro, cinco, voy a decir seis, siete, ocho, bueno mañana pero si nosotros lo hacemos hacia abajo es como llegó a cero no hay otra opción hágalo cada vez que nosotros hacemos eso punto para nosotros ay conseguí esto y utilicé la regla punto para mí punto para mí y en la medida en la que vamos generando como esos puntos se van a dar cuenta que ahí sí ya realmente sentimos la motivación y se va todo en movimiento como el efecto dominó pero el primer paso no tenemos que dar nosotros ese no va a llegar por Amazon no va a suceder nosotros tenemos que buscar la motivación la motivación no nos va a buscar a nosotros Pilar en 54321 yo quiero que me cuentes dónde la gente te puede localizar para que sigan en contacto contigo claro entonces en el canal de YouTube van a encontrar mucha información buscan Pilar Iván es speaker y también Pilar Iván es speaker en Instagram yo en esas dos redes son donde más les estuvo o corto formato en Instagram o largo formato en YouTube para que puedan cumplir sus metas y sus sueños sea cual sea la meta del sueño conseguir pareja tener mejores equipos vender algo abrir su emprendimiento porque todo tiene como un sistema y la idea es que entre todos nos ayudemos con herramientas súper prácticas a que todos ustedes puedan cumplir sus metas y sus sueños y transformen su vida genial bueno pues ya lo den definitivamente este tema de liderazgo positivo tiene que ver con ser auténticos con cambiar el chip con atreverse con disponer día tras día esos pequeños pasos para conseguir esas metas que efectivamente están al alcance sencillamente aquellos que se atreven a hacer las cosas distintas y tomar acción para ti Pilar muchísimas gracias por aceptar la invitación y para todos ustedes una vez más muchísimas gracias por estar conectados con este espacio que es por y para ustedes que es simplemente guau aquí por el canal 57 Miami nos vemos simplemente guau porque sabemos que siempre quieres más te entregamos toda la información donde tú estés vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar noticias 57 Colombia Florida Estados Unidos y el mundo puedes vernos por canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como canal 57 punto TV también puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa y desde la comodidad de tu teléfono descarga la aplicación canal 57 a tu Android y tu iPhone bóscanos también en Rocco y Fight TV como canal 57 57 Internacional la TV que va contigo